El compromiso del magistrado Jaime también es resolver las causas hasta el último momento y entregar el despacho al día en lo posible, dejando todas las causas resueltas que han sido puestas en nuestro conocimiento. Quiero opinar al respecto porque soy parte también en este momento de la actividad presidencial, así que me reservo el comentario de hablar sobre ese tema tan delicado que es ahora. Pero la norma dice que se puede llevar adelante o no? Hay los plazos que están previstos y que seguramente la palabra autorizada lo tiene en este tema, en esta oportunidad, tanto la Corte Electoral como la Asamblea Legislativa. En esta oportunidad lo que me toca es abocarme hasta el último día de mi trabajo a despachar las causas, como le dije, dentro de los plazos previstos por ley. Por ahora es mi objetivo principal y despachar las causas dentro de los plazos previstos por ley. Creo que cada autoridad está dedicada a su labor jurisdiccional en las diferentes salas que les corresponden y todo como nosotros en la sala civil ya estamos en este momento abocados a despachar, como le dije otra vez, las causas dentro de los plazos previstos por ley. Ese es nuestro objetivo y ese es a lo que hemos venido también al Tribunal Supremo de Justicia. Muchísimas gracias. El Tribunal Supremo de Justicia Este proceso es un proceso que el movimiento socialismo impulsó para que fracase y que no existan elecciones judiciales y que estas autoridades que les son muy serviles y muy útiles para las intenciones del movimiento socialismo continúen en su cargo y seguramente van a tratar de tener un decreto o una ley corta para que prorrogaran el mandato de estas altas cortes y en ese sentido creo que es la tarea que el MAS ha buscado y la está consiguiendo. El Ministro de Justicia, si ustedes recuerdan, presentó a notables que ya iban a ser parte de la reestructuración de la justicia y eso se cayó porque se dieron cuenta que estas autoridades ya se sometieron, como lo dijo en su momento el vocero Richter, la justicia siempre se somete al poder de turno, al gobierno de turno y hoy no ha sido diferente, le están siendo muy útiles y están siendo muy funcionales y para eso lo van a mantener en los cargos. El diputado Ángelo Céspedes, Evista del MAS, dice que también ve con preocupación de que entre los magistrados del Tribunal Constitucional y el Ministro de Justicia hay un complot que busca sabotear el proceso de elecciones judiciales en el país con el fin de mantener a esos magistrados flojos que se han aplazado en la justicia y es parte de la decepción que tiene el pueblo pidiendo y exigiendo cambio en la justicia en todo el país. Hemos visto pues que hay un contubernio entre el Ministerio de Justicia, pareciera un contubernio entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Constitucional porque pareciera que nuestro actual gobierno no quiere elecciones judiciales. Se dice por los pasillos, se dice que están apuntando un decretazo, pero ir a un decretazo estamos yendo en contra de la Constitución Política del Estado. Se dice que le han ofrecido a los magistrados que va a dar un prorroguismo de ellos pero si empiezan a demandarlo a Evo Morales. O sea, hay unas alianzas que se mantienen en el cargo pero iniciarles procesos extrajudiciales a nuestro expresidente. Yo lamento mucho que la justicia está tan mal y que algún ministerio esté dándole alas para que ellos sigan en el pueblo. Se dicen que quieren promover la justicia pero no por la vía de las elecciones, sino por un decreto. ¿Y quiénes van a favorecer un decreto? Va a ser para los mismos magistrados que hoy día son los más cuestionados. ¿Qué es lo que quiere la población boliviana? Que cambien esto flojo, que administran justicia. Pero si nosotros como ejecutivo o como el órgano judicial no está haciendo su parte para una vez por todas haya una elección, más bien están boicoteando porque evitar que haya elecciones, boicotear la democracia que fue algo que nosotros lo hemos conquistado, está en la Constitución que los tribunales constitucionales es solamente por seis años... ¿Quiénes están boicoteando el dictador? Mire, todos estamos viendo, ¿no? Todos estamos viendo que hay, como le digo, hay un tipo con prox, se puede decir, ¿no? Que quieren perpetuar a los magistrados y eso no tiene que existir. Vamos a cambiar de información y lo hacemos con esta división que existe en el partido de gobierno y que está llevando algunas revelaciones de lo que pasó verdaderamente el 2019. El ejecutivo de la CESUC-CV, los campesinos de Bolivia, el señor Humberto Claros, acusa al actual presidente del ABC, Henry Nina, en ese momento dirigente de los interculturales, el 2019, de haber recibido 60 mil dólares del gobierno de Yanine Áñez para cerrar, para dejar de protestar el año 2019. Según Claros, acusa a Nina de recibir este monto económico de 60 mil dólares para salvar su pellejo en el gobierno de Áñez el 2019. Pero, ¡oh, gran sorpresa! Cuando el pueblo estaba por recuperar el palacio, vemos a dirigentes del Pacto de Unidad y el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, el señor Juan Carlos Huarachi, bien sentaditos en un diálogo por la pacificación del país con los golpistas. ¿Qué pacificación han hecho el señor Huarachi y su grupo de traidores? Si cada día apresaban, pateaban, humillaban a nuestros hermanos. Ahora, sabemos que esa pacificación había tenido su costo en dólares. Para estos dirigentes traidores, 80 mil dólares para Juan Carlos Huarachi, 70 mil dólares para Segundina Flores y 60 mil dólares para Genzi Nina. Para estos caballeros, el golpe de Estado había sido todo un negocio redondito sobre el dolor, el llanto, nuestros muertos. Estos caraduras han recibido plata de los golpistas. Y hoy día, como recompensa por su traición, están en embajadas, en la ABC, robándose millones al país. ¿Qué dice el aludido Henry Nina, actual presidente del ABC y ex dirigente de los interculturales, el año 2019? Niega rotundamente haber recibido estos dineros que acusa el dirigente de la CSUG-CB, Humberto Claros. Asegura de que va a iniciar un proceso por difamación y calumnias contra el Ejecutivo de los campesinos de Bolivia. Voy a hablar como ex dirigente, donde se me acusa que yo en una supuesta reunión había negociado a espaldas del pueblo, a espaldas de una movilización, por los señores Humberto Claros y Omar Ramírez, que son miembros del Comité Ejecutivo, que me acusan de haber recibido una suma de dinero, supuestamente por un viceministro, totalmente falso. Las reuniones que se ha tenido durante el golpe de Estado que se vivió acá ha sido público. Y es más, he pedido a mi persona que sea justamente público. Y hoy en día mis ex dirigentes me dan la razón. Porque si hubiese sido la reunión a puerta cerrada, se hubiese interpretado lo que están acusando hoy en día. Señores dirigentes, le digo así a Humberto Claros, Omar Ramírez, primero, infórmense bien, lean bien. Me da mucha pena como dirigentes, parecieran ser unos muchachos, actúan como dirigentes, que tenemos disciplina sindical y venimos orgánicamente. Por eso se hizo la reunión, ha sido por los detenidos. Y es más, en la segunda reunión que están publicando la foto con el señor Burillo, quiero aclararles, ha sido para que se libere a nuestro vicepresidente del MAS, Gerardo García. Infórmense bien, más bien, no me jalen la lengua, porque más bien podemos perjudicar. Hay muchas cosas que sabemos que en su momento lo vamos a decir. ¿Qué acciones va a ser? ¿Qué acciones? Si voy a tomar las acciones por difamación, las voy a hacer de mundo, porque no me pueden estar acusando, niegos rotundamente, de esa falsa acción supuesta. Más bien, no me jalen la lengua porque se pueden perjudicar más, dice Henry Nina, con respecto a lo sucedido en 2019, quien es el actual presidente de la ABC y también dirigente intercultural en ese momento cuando pasaron estos hechos en la gestión de Yanine Áñez. El diputado Ramiro Venegas, evista, le está pidiendo a estos exdirigentes en su momento en el gobierno de Áñez, como Henry Nina, de poder explicar de a cómo vendieron su dignidad con el gobierno de Áñez, qué negociados hicieron y que estuvieron agarraditos de las manos con el ex ministro de gobierno, Arturo Murillo. Venegas está muy molesto y pide explicación porque él habla de negociados de estos exdirigentes con el gobierno de Yanine Áñez. Eso tienen que aclarar cuál ha sido su rol fundamental porque a ellos yo los he visto en reuniones en el Palacio en el tema de lo que es agarraditos de la mano casi, no prácticamente, y cuando uno va a hacer más que pactar a buscar siempre la pacificación, el diálogo como les correspondía por obligación porque a esos son los dirigentes, para ellos se hacen nombrar como dirigentes, pero eso no se ha visto porque ha habido convulsión, ha habido muerte. Eso tienen que ellos hablar la verdad, de qué manera han negociado este tema que no es para mí pactar, han negociado su propia dignidad, su propia moral. Ellos no tienen moral, no tienen dignidad y nadie les va a creer sus mentiras, sus supuestas mentiras. Ellos tienen que quedarse calladitos porque se van a envasar más en el lodo, porque así es cuando quieren en vez de mejorar van a empeorar su situación en el tema de lo que es en la crítica y en el cuestionamiento de parte de la población. Seguimos hablando de este caso denominado golpe de estado 1 que tiene relación a todo lo que pasó en el 2019, en el 2020 y que es parte de una investigación por parte del Ministerio Público en el país. El abogado del encarcelado excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Terceros, hablamos del abogado Eusebio Vera, está insistiendo en su pedido de que la Fiscalía pueda convocar a Juan Carlos Guarachi, el ejecutivo máximo de la COT en el país y que también en ese momento tuvo su participación o fue uno de los actores que estuvo en la gestión de Yanine Áñez. Además de ello, pide que también se convoque a declarar al diputado jefe de bancada del MAS Andrés Flores, además de Deysi Choque y otros parlamentarios que hablaron que el expresidente Evo Morales le pidió, les instruyó de que ellos pidan su renuncia y que esto dejaría en claro de que no hubo en ningún momento el denominado inventado caso de golpe de estado 1. Hemos solicitado que el Ministerio Público expida las citaciones correspondientes en contra del señor Juan Carlos Guarachi, los dos asambleístas, el asambleísta Choque y también la asambleísta Rocío Andrés Flores y Deysi Choque. Sin embargo hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación, no se ha expedido las citaciones correspondientes y obviamente esa labor es una labor que ataña y es de atribución exclusiva del Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado ellos tienen ya la carga para realizar esas labores investigativas. Doctor, ¿y la norma no da plazos para que el Ministerio Público se pronuncie ante un memorial? Bueno, la norma nos establece de manera clara y específica que tiene 24 horas para pronunciarse a cualquier memorial que las partes presenten. Sin embargo, ya creo que estamos acostumbrados a esperar dos, tres días y en el caso de la defensa inclusive mucho más, lo contrario ocurre con los memoriales presentados por el Ministerio de Gobierno que inmediatamente son atendidas y ahí se nota la desigualdad y el desequilibrio que existe dentro de este proceso. Yanine Áñez esta jornada se pronunció a través de su cuenta en redes sociales. La ex presidenta se refirió a la situación por ejemplo del gobernador Luis Fernando Camacho y este tema de su estado de salud. Vamos a compartir con ustedes este pronunciamiento de Yanine Áñez que expresaba su sentimiento de respaldo y de cuestionamientos a lo que está pasando con el gobernador de Santa Cruz. Yanine Áñez decía hubo fraude y el autor está impune abandonó la presidencia gestó vacío gestó vacío de poder y huyó del país sigue impune el pueblo evitó su reelección indefinida prohibida por la constitución política del estado pero secuestraron y torturaron al gobernador Luis Fernando Camacho Vaca y luego dicen que no hay presos políticos. Más dictadura acaba este twitter de Yanine Áñez pronunciándose con respecto al denominado caso golpe de estado uno y toda esta investigación que tienen presos tanto a ella en su condición en ese momento de exmandataria o de exsenadora como también es parte de la investigación como también al actual gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho El asesor de gestión del gobernador Luis Fernando Camacho el doctor Efraín Suárez hoy nuevamente llamó a que régimen penitenciario el gobierno del presidente Arce puedan cumplir con dar las condiciones de atención en su salud al gobernador Luis Fernando Camacho detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro según el doctor Suárez no hay motivo para que sigan mintiendo el gobernador Camacho no se va a escapar del país no es masista dijo el doctor Suárez actualmente para irse y dejar a su pueblo vamos a escuchar esta insistencia por parte del entorno del gobernador Camacho para que pueda recibir una atención especializada y su salud no esté en riesgo no esté en peligro como se está denunciando si el régimen penitenciario tuviera de verdad la voluntad para que el gobernador trate adecuadamente su enfermedad le daría permiso para que el gobernador se trate en un centro especializado tanto es la desesperación del gobierno central que ha llegado a atacar incluso a la familia imagínense ustedes pensar que la familia del gobernador esté atentando contra la salud del gobernador eso es inaudito y por último quien tiene secuestrado al gobernador no es la familia es el gobierno central en el penal de máxima seguridad Chonchocoro las acciones que hemos venido realizando desde el inicio que es presentar los recursos constitucionales las solicitudes para que el gobernador pueda ser atendido en un centro especializado como lo requiere su enfermedad y no es una cuestión de capricho del gobernador o capricho de la defensa del gobernador no se puede atender esa enfermedad en un penal no por lo menos no se puede evaluar esa enfermedad en un penal para el mismo gobierno debería ser una prioridad para que ellos mismos estén tranquilos debería autorizarse la salida del gobernador a un centro especializado para que se realicen los análisis y de ahí vuelve a su lugar de secuestro si ellos ya han visto el gobernador se ha quedado en Bolivia desde el principio él no se va a escapar él nunca se escaparía él nunca abandonaría su pueblo no es la actitud del gobernador si es a eso a lo que tiene miedo por favor señores del gobierno el gobernador no es masista para escaparse el gobernador se queda en Bolivia y si se le da la autorización para ir a un centro especializado lo va a cumplir y va a volver al penal el senador Félix Acpi del MAS aseguró de que Luis Fernando Camacho se estaba victimizando en el penal hecho en Chocoro ha recordado de que es el preso que goza de más privilegios en el país y no le puede ser posible que ahora busque hacer quedar mal al gobierno y en tal sentido ha cuestionado toda esta denuncia que no tiene sentido asegura el senador oficialista cosa de beneficios Santa Cruz y su familia lo olvidaron dice el y denuncia que lo que está denunciando que las torturas es totalmente exagerado el senador Acpi dice de que el gobernador de Santa Cruz solamente se está victimizando o hasta tortura son términos que se utiliza exageradamente porque esa palabra está dañito con los derechos internacional sobre el derecho los fundamentales tendrían que explicar de que manera al señor Camacho se le tortura entonces el director del régimen penitenciario dijo que está permitido en un acuerdo con la familia que tiene que estar su enfermera o su médico de cabecera que ninguno de los aprendidos o de ellos tienen esa posibilidad yo creo que se le trata con toda consideración y encima que se victimicen no es correcto él está aprendido por un delito que ha cometido y seguramente ya saldrá su sentencia esperemos pronto positivo o negativo eso dirá el órgano judicial pero según las instituciones correspondientes él tiene toda la atención médica tanto del Estado como corresponde para cualquier privado de libertad y sobre todo tiene permitido ingresos de sus médicos especialistas eso es lo que dijo ahora otra cosa es que al señor Camacho su Santa Cruz ya le olvidó la familia ya lo olvidó según lo entiendo al director y por lo tanto que no se victimice ni Santa Cruz que se victimice que estamos maltratando a su gobernador él está tranquilo en su celda y gozando de todos los beneficios particulares a comparación de otros una nueva pausa informativa y cuando retornemos vamos a estar hablando de un hecho de sangre que ocurrió en la ciudad de Santa Cruz